Lorena, tú quédate aquí. No te juntes mucho con ese pedo. ¿Con cuál? Lo hizo una... Oh, que sí. Solo tiene gafas. Es un bibliotecario, te juzgué mal, perdón. Tú sí puedes quedarte con esto. Ustedes dos. Es un bibliotecario, mano. Bibliotecario. Ustedes dos pueden unirse. Los puedo casar si quieren. Pero tú, Lorena, te quedas quieto. Tú no te metas en cosas, Lorena. Cierra eso, cierra esa puerta porque se nos escapan. No, pues si les dije, quédense ahí. No. Otra. Ve tan raro. A ver, ¿vamos a dormir? Oh, me cansofuso, me cansofuso, huevo, me cansofuso, huevo. Ah, ya. Vale, voy a guardar esto. Necesitas ayuda, hermano. Dani, dormamos, por favor. Lo escucho, pero... ¿A dónde? Cómo quisiera... Cómo quisiera que explorara, pero literalmente no puedo dejar salir porque la última vez el otro lo mataron igual de feo. Por explorar, explorar. Es más para prevenirlo va a ser una casita. Se me va a quedar. Te vas a quedar ahí. Con esta cosa como decoración. Donkey Kong. Vale, vamos. Vamos a inspeccionar qué hay en la duña, a ver si hay más gente. Vale. Te salvamos a los que habían en la jaula. Más no sabemos quién. Pero habían unos torturados. ¿Habían torturados? Habían unos esqueletos. Creo que no llegamos a tiempo. O sea que salvamos los únicos que quedaban. Creo que no llegamos a tiempo. La pregunta es... ¿Qué ambiente esta retorcida es capaz de quemar gente acá? ¿Hola? Veo algo. Máscara de hockey. Me la llevo. A ver. Mírala. No, no. Mírala, mírala, mírala. A ver si hiela. Vale, vámonos por aquí. Vale. ¿Tomamos caminos diferentes o el mismo? Alex. ¿Diferentes? Vale. Estoy por allá, yo voy por acá. Spawn. Arañas, no me lo puedo creer. Vale. Yo no he encontrado nada raro. Veo una palanca. Ah. Ah, es iluminación. ¿Qué pasa? Muchas arañas, muchas arañas. ¡Oh, cobre! ¡Dios! Filo 1. Dios mío. Amigos, ese es irreal. Comida, 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 comida. Estoy mal, ¿qué encontró? Encontré pantalones encantados, con irrompibilidad y pintados. Espera, necesito guardaplastos de mi mochila. ¡Ojito, man! Filo 1. Vale, ya me separé, Alex. Sí, me voy para otra. Alex, no sé si se me escucha todavía, pero cuando nos alejamos mucho, el recuadro de arriba desaparece, así que ahí se sabe si me está escuchando o no. Ok. Ok. Vale. Nada más. Esto no sé para qué es. Bueno, encontré varias cosas interesantes, la verdad. Hierro, hierro, vamos, vamos. Te voy a vaciar la mochila. Vale, vamos a poner estos libros y dejamos esto. Dios, 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 Dios. No fue buena idea encontrar esto acá. Vale. Dios, sabía que iba a llegar por ahí al lado. Voy a iluminar acá porque si no, no veo nada. Ay, no tengo el escudo. Espérate, lo guardé. Van a encontrar los primeros enemigos. Espero que esa espada sea buena. Muérete. 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 Dios mío, son trescientos. Di lucha. A ver. Au. Dios, armadura. Nice. Espérate, me interrumpo el escudo. Me interrumpo el escudo. Full. Es en serio. Team. 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 Nice. Mucho iluminar. Ya. Dios. Dani, ¿se me escucha? Se te escucha más o menos, pero cada vez que se va alejando más se va perdiendo todo. Eh, Dani, me odio. Voy por mi comida y ya vuelvo. Ya, ya, ya vuelvo. A defecar. Listo. Vale. 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 Dios, hermano. Sigo escuchando zombies, pero no veo nada. A ver. Es una estructura bastante turbia, la verdad, pero... Sigo escuchando zombies, pero no sé de dónde salen. Este, ¿no? Ah, las patitas se me came suelo ya. A lo mejor el papel me sirve de algo. A ver, un poco esto. ¿Están abajo? Para mí nada abajo Amiguito Yo me hago este, por favor No he cogido muchas cosas ¿Cuál? ¿Este? Listo, no me hago este Es que he estado bastante africado y no he cogido muchas cosas Encontré algo para ir abajo Espérate, hay más cosas acá Nice, un cuchillo ¿Qué pasó? ¿Qué? No te esc... Está perdiendo el sonido Ah Lo que voy a hacer es ir a caer Derecho un poco Pero igual no veo nada No hay nada de uno, la verdad Derecha, ok, nice No hay nada Literalmente Voy a dejarme acabar el carne No, ya perdimos Alex Sí, lo perdimos Confirmamos Alex No, se perdió Me voy para abajo Sí, es como por mi, no les he sacado Ahí no me meto ni por el Chiras No tengo otra cosa que era mala Tengo mucho porque ya la verdad Vale, los sonidos son muy trippy acá ¡Come! Las antorchas no sirven, baby ¿Cómo que las antorchas no sirven? Arco con poder, hijos Poción de fuerza Dios Voy a dejarme Mira, lo harlas No hay nada Vos az jobs Todas las Todas nos Todas nos Todas adjusting Vale, no sé ni dónde salen esas porquerías, pero yo que me lo llevo así que sí. Vale, me voy por la onda atrás. Está bueno, miren. Ay, es en serio. Está la otra de rato. No, son 400. Hay una spawn de arañas ahí al lado, qué cosa. Ay, no. ¿Cómo se lo acaba de borrar? No, no, me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Vale, me hace ocurrir allá. Otro spawn. Rumpo. ¿Cuál es? Oh, palets. ¡Holy venidas! Están luchando entre ellas, qué bien. Ah. Tengo una hacha para empezar. Tengo una hacha, nice. Voy a llevarme todo esto. Tengo demasiado. Hermano. Se mata. Espérate. Lúcido. ¿Qué es lo que aparecen estos esqueletos? Me dejarte una poción en pocas palabras me acuerdo. En pocas palabras me acuerdo. En pocas palabras no me están sirviendo. Estoy curioso. Señor. Señor. Oh. Quita, 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 quita. Alice. Alice. Sí, quiero. Vine a ayudarte. Creo. No, pues ya, ya para qué. Vente. A ver. Qué cosa. Espérate que dejé una puerta allá. Me falta una. Vale, leí más nivel literalmente acá abajo. Seguiré derecha. Bien, le dejé la puerta. Más. Más libros. Excelente. Muere. Un. Un. Trujo. Un. El. ולם. Qué sería un buen alumno. Fue el cúpulo, afuérame. clase, tomaḤashamani. El. Versículo. Ah, si. Está bien, va, ayuda, 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 ayuda. ¿Dónde estás? Estoy traslúcido, creo que me puede ver a través de las partidas No, pero estás en la mitad de muchos. Dime los segundos. No, sin serio te adombré. Dani, te dije que las otras personas no hacían. No lo olvidé. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. ¡No! ¡Uy, me salvé! ¡Muchalo! Gracias, gracias, gracias. ¡Quítanme sus spawners! ¡Muy! ¡Quítanme sus spawners! ¡Ah! No tengo miedo de hambre. ¡Ayuda! Entra. Lo rompo, lo rompo, lo rompo. ¿Cuántos corazones te quedan? Dos. Aguanta, aguanta, aguanta. No, ¿es en serio? ¡Lo acabo de romper! ¡Ay! Un... ¡Rompete! ¡Desgracio! Tengo una poción de regeneración. Buena. No. No. ¡Es en serio! Vale. ¿Se necesita comida? Pero quítalos. Los acabo de romper. ¿Necesitas comida? Ah, vale. Tenga, tenga, tenga. No, yo tampoco tengo comida. No, que se necesita. Necesito el horno. Ah, no. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Sí viste eso? ¿Me tomó una poción de fuerza? Y al ataque. Fue repito. Uy, donde no se irá grabando. Vale, sigamos por allá. Creo que nos has cerrado. Dime que hay comida. Espérate, espérate, espérate. No, Wallets. ¿Preparado? ¿Preparado para el siguiente nivel, hermano? Eh, espérate, espérate, espérate. Tengo una espada de hierro infinita. ¿Usted ya tiene una? Sí. Vale, ya tiene espada de hierro infinita por si necesitas una. Eh... ¿Qué es infinita? La que nunca se acaba. ¿Vale? ¿Cómo sé que es infinita? Eh... Dice reparación y rompibilidad y filo. Y Higley y Durayvord. Vale. Vale, ten cuidado que tienes en nivel de Creepers. Muchos Creepers. Una cantidad absurda de Equipers. No le di. No le di. Espérate. Voy a iluminar. Es en serio. Entra rápido. ¿Por qué hay agua abajo? Me encuentro. Dale. Me rompió el escudo. Ya. Creo que tengo escudo de repuesto. Eh... Comida. Eh... Que si necesito... Me quedo la última manzana. Ah... Toma. Necesito yo. Toma. Toma, bueno. Vale, ya está aquí. Dale. Dale. Ah, es en serio. Solamente tenías uno de carlos. ¿Por qué hay un Wither con una espada de diamante? Dale, dale, pobre. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero, me muero. Están muertísimos. Cómo así? ¿Dónde? 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 ¡Dónde? ¡Dónde! Tenemos perlas de Ender. Tenemos perlas de Ender. Cuando matamos al Enderman. No hacemos las para encantar la llave. Nos vemos allá. ¡Ríjame! ¡Ríjame! Nos vemos en el otro universo. ¡Chao! Ay, no fue buena idea Ay, no fue buena idea Ayuda, ayuda, ayuda Ay, ¿por qué el escudo tiene cooldown? Toma, toma, toma Arañas venenosas, toma Ay, no Y mochila Ay, un esqueleto con arco de fuego No Voy, voy, voy Hay cosas mías allá afuera No me digas que moriste, ¿dónde estás? Ayuda, ayuda, ¿dónde están todos los monstruos de encima, amigo? Olvídalo, muérete ¿Qué? ¿Estás en serio? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!